Estamos con integrantes de la Cruz Roja filial Tandil porque vienen a contarnos acerca de, bueno, nuevos cursos y talleres, en este caso para los más jóvenes. ¿Cómo les va, chicas? Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, como les comentábamos antes, este fin de semana, ya el sábado próximo, estamos comenzando un curso de primeros auxilios, y no solo de primeros auxilios, sino de otros conocimientos que tienen que ver con la salud en general, con la promoción de la salud. Para los más chicos, a partir de 13 años, 13, 14 y 15, pueden acercarse a la filial en San Martín 452 y vamos a estar comenzando un curso que en este caso, en el caso de los más chiquitos, es una hora y media solamente los sábados, pero se extiende hasta noviembre. Bien. Sí, es un curso que nos ha dado muchos resultados, anteriormente conocido como guardadores de la salud. Sí. Y no solo, como les comentaba, no solo trabajamos primeros auxilios, sino que también trabajamos cuestiones de salud desde la psicología, trabajamos, bueno, como siempre en Cruz Roja, todos los cursos, hablamos de lo que es la institución, no solo de los primeros auxilios, sino también desde el voluntariado, desde los principios que nos rigen. Como una formación integral de lo que es un joven al servicio de la comunidad. Exactamente. Sí. ¿Cómo se pueden inscribir o cómo pueden averiguar? Bueno, la idea es que pasen en estos días hasta el sábado por la filial San Martín 452 y ahí ya les vamos a estar entregando las autorizaciones, etc. Si no, el mismo sábado, a partir de las 11 que arranca el curso, pueden ellos inscribirse ahí. Además, el jueves, 8 y media de la noche, vamos a tener en la filial una charla informativa para los padres, como para que estén al tanto, para que sepan bien el temario, para que sepan las fechas, todo, como para que se queden a sacar las dudas. Entonces ahí les vamos a empezar a entregar las autorizaciones, etc. Está bueno este curso porque acompañamos nosotros, yo soy la coordinadora de Juventud, acompañamos con todo el grupo de Juventud del área, a los chicos, al curso, al grupo. Entonces siempre están jóvenes con jóvenes. Claro. Entonces está buenísimo. Sé que se entusiasman mucho porque se prenden, hacen unos grupos que, bueno, más allá de lo que aprenden, socializan muy bien y esto viene muy bien, sobre todo para esta edad, ¿no es cierto? Exacto. Sí, 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 es una buena forma de que los chicos arranquen el sábado, de una forma, desde formándose, pero también el curso siempre arranca con alguna dinámica divertida, que hacen el grupo de Juventud, entonces no vamos derecho a los libros, sino que primero hacemos alguna actividad más para distender y después arrancamos con lo que es los contenidos. ¿Y qué es lo que aprenden, digamos? Por ahí está escuchando mamá, papá, a ver, qué lindo sería que el nene pueda hacer estas cosas, porque como bien decía Cecilia, la formación es integral. Pero a ver, ¿qué cuestiones prácticas aprenden los chicos que pasan por el curso? Bien, por ejemplo, dentro del temario, más allá de aprender qué hacer en caso de una emergencia de salud, también estamos trabajando sobre emergencias como, por ejemplo, pueden ser inundaciones, como pueden ser vientos fuertes que produzcan algún daño estructural, también vamos a estar trabajando de vida saludable, de alimentación, también tenemos clases, por ejemplo, de bullying, de ciberbullying, cómo manejarse en las redes, hoy día que los chicos desde muy temprana edad ya se manejan en redes, cuáles son los cuidados que debemos tener, cuáles son los peligros que existen, todo eso va a estar trabajado desde diferentes profesionales, no solo las clases van a ser con instructores de Cruz Roja, sino que también van a venir profesionales de afuera, por ejemplo, si estamos dando una clase de cómo actuar ante un incendio, nos vamos a estar contactando con alguien que pertenezca al cuartel de bomberos, se van a hacer también algunas salidas, se está pensando más para la primavera, alguna jornada de tipo saludable, alguna caminata, se van a hacer... Porque esto arranca ahora, son todos los sábados hasta... Hasta el noviembre. O sea, casi todo el año. Claro, son más o menos 26 clases, más o menos, todos los sábados. ¿Y eso tiene un costo? ¿Cómo es? Sí, tratamos de hacerlo lo más accesible posible siempre. Tiene un costo, yo creo que de unos 150 pesos mensuales. Simbólico. Exacto, es más que nada para el costo de material, las actividades que hacemos con los chicos de juventud, por lo general tienen algún costo de papelería, de librería, cosas así. Para darles el material para que ellos estudien también, es básicamente cubrimos eso, los costos. Es importante saber que es una formación integral para los jóvenes en edades, como decía Claudio, que son complicadas, y esto de pertenecer a un grupo, de aprender, del ciberbullying, y todo lo que tiene que ver con la solidaridad, pero en todos sus aspectos, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy lindo realmente. Y por ejemplo, son cosas que te duran para toda la vida. Yo estoy desde esa edad, en la Cruz Roja. Arranqué con un curso, con el curso de guardadores de la salud, y todavía estoy sin voluntaria. ¿Y a quién se le pudo vos, a tu mamá? ¿Por qué fuiste a hablar? Y en ese momento hacían los chicos promoción en las escuelas, y entonces lo escuché en la escuela, y bueno, tenía algunos amigos que iban, tenía algunos amigos que iban, entonces empezamos yendo en grupito. Después quedé sola, pero me hice mi otro grupo. O sea, se fueron los chicos que estaban conmigo al principio, pero me hice otro grupo de amigos dentro de la filial, y bueno, y me quedé. Y acá estás. Qué lindo. Vamos a recordar las edades. A partir de 13 años, 13, 14 y 15 años, se pueden estar anotando en la filial, y si tienen 16, no se preocupen, porque también hay un curso para adolescentes, que va a estar comenzando en mayo. Así que si se quieren acercar... Ya aprovechen a averiguar. Claro. ¿16, 18 más o menos? Sábado 4 de mayo arranca, y va a ser de 2 de la tarde hasta las 5. Perfecto. Pero van a ver más o menos lo mismo. Va a ser más aplicado igual a los primeros auxilios. Tenemos propuestas para todas las edades. Sí, para todos. Qué bueno. Para todos. Recordemos, sí, la inscripción. La inscripción en San Martín 452. Y ahí les damos las fichitas para que llenen. Como son menores de edad, las fichitas tienen que ir firmadas la mayoría por los padres. Correcto. Preguntan acá si para adultos hay algún tipo de cursos. También tenemos cursos de primeros auxilios para adultos. Hay para adultos. Comenzando también en mayo. El de adultos está comenzando el 6 de mayo. Así que que se acerquen a la filial o que nos llamen por teléfono y nosotros les damos toda la información que necesitan. Perfecto. Bueno, acérquense ahí que van a tener toda la... Todas las propuestas. Para todas las edades. La Cruz Roja tiene propuestas para todos, todas las edades. Chicas, les agradecemos mucho la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Cruz Roja, Filién, Tantil. Bueno, acérquense ahí a la calle San Martín porque van a tener todas las propuestas y todas las posibilidades. No, por favor, gracias.